He comprado una GoPro y se la pondré a mi perro para ver lo que hace cuando no lo vemos Este de aquí se llama Midas y este de acá se llama Lucy que es un videojuego Ok, así, a ver, apretamos esto y ya, a ver, vaya, vaya Abriremos la puerta de la casa, si crees que el perro se va a escapar, suscríbete ahora mismo Y si crees que se quedará quieto, dale like Lucy No, 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 no se escapó, se escapó, se escapó a la mierda Se escapó La vez pasada encontramos a Lucy, también se nos escapó así de nuevo Y le encontramos a Lucy ladrándole a un vecino, a un perro que estaba en su propia casa Ahí está, ahí está, ahí nos encontramos ¡Encontramos a Lucy! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Entra Lucy! ¡Entra! ¡Entra! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Entra! ¡Rescatamos a Lucy!